Sí, Hakinen, que hereda el sexto puesto, que ha dejado libre Villeneuve. Un puntito para Hakinen, que se pondría líder provisional con 61 por delante de Irvain. Mirá que le he dicho yo a los alemanes que siguieran esa carrera, que iban a pasar cosas. Pero los alemanes son alemanes. Sí, sí. Los alemanes dando todavía esta lucha por el segundo y tercer puesto, que a nadie, bueno, salvo... Aquí los noves de adelantamiento. Qué pasada de frenada, qué apurada, que se ha pegado a Irvain. Seguramente habrá dejado un plano en los neumáticos. Eso lo va a pagar a partir de ahora. Quedan cuatro vueltas para final de carrera. Observen cómo casi quema el neumático blocado del tren delantero. Mira, mira, y se ve hasta el plano que le ha hecho a la rueda. Observen que la rueda tiene una parte que al girar queda como más oscura. El coche de Margené, el Minari Telefónica, está en quinta posición y sumaría dos puntos para el campeonato. Sí, venga, te doy paso. Eso, pero muy difícil lo tiene porque aquí en Chalacová ya lo tiene encima y Irvín también está, Irvain también está arriba. Míralo, míralo, ahí está. Ahí está aquí en la Ferrari, recuerden que Margené... Dos décimas entre Jaquín y Gené, yo creo que al final de recta. Mira, mira, ahí está. Mira, aquí está. Bueno, nos acaban de robar un punto. Bueno, robar no, hombre, es lo normal. Última vuelta, nos ponen aquí última vuelta. De todas formas, seguimos atentos, aunque no lo vemos en directo a la distancia que hay entre Gené e Irvain. Margené en estos momentos, vamos a ver, vamos a ver. Nosotros no tenemos visión directa a la pista. Ahí viene Jaquín en perfectamente. No tenemos visión directa como para decirles... Margené está aguantando. Llega, llega en sexta posición. A la Chican no tiene tiempo. Irvain de dar casa a Margené. Vamos a ver estos últimos metros. Ahí viene Margené, que va a ser quinto y va a sumar el primer punto para Minardi en la temporada. Y para el piloto de Sabadell, que en su sexta posición bate todas las pronósticos que había habido a principio de temporada. Eso sí ha sido una carrera loca en la que aún no ha ocurrido muchas cosas. Y visto lo que ha ocurrido sobre la pista, mira Minardi. Mira Minardi, la alegría desmorrada. En el equipo de Minardi telefónica, donde Margené acaba de sumar un punto que va a suponer una inyección económica importante para el equipo para la próxima temporada. Y que culmina, por decirlo así, la trayectoria ascendente del piloto español, del piloto de Sabadell, a lo largo de toda la temporada. Importantísimo lo que acaba de conseguir hoy Margené. En una carrera que se vaticinaba como absolutamente caótica y en la que todo era posible. Y que luego la realidad nos ha demostrado que así es. Clasificación de la carrera. Primero Gerber, segundo Trulli, tercero Barrichello, cuarto Sumaker, quinto Jaquinen, sexto Margené, séptimo Irvain, octavo Fontana, noveno Panis, Villeneuve. El punto de Yené, que se une al de Pedro Martínez de la Rosa. Qué éxito el de los pilotos españoles, que en su primera temporada en la Fórmula 1, cuando nadie daba por ellos un duro en el ambiente internacional, porque eran... Y que llevan los peores coches del lote. Y con los peores coches del lote ya han sumado dos puntos. Ahí tienen Badoer, De La Rosa, Fisiquela, Salota, Calle, Custa, Dalesi, Frensen, Sanardi, Gil.